Hola amigos, temática militar, pero ya os digo, desde el principio, pinzas, guantes, traje de un epi, porque esto, bueno, ojalá fuese verdad, ojalá fuese verdad. Bueno, yo he buscado, he contrastado, y me han sabido, pues, tres cosas que yo se lo dije. Yo creo que es una broma, yo creo que es una broma, yo creo realmente que son ganas, que son muchas ganas las que tenemos, pero, os lo voy a hacer. Es más, esta relación es más una dimensión. Ya digo que yo, me he puesto el epi, cosas de estas, y nada, me estoy viviendo ahí todo ya desde el principio, pero, oye, ojalá fuese verdad. Bueno, poned simplemente en el buscador, portavillanes Carlos III, a ver lo que os sale. R21, para la norma española, así se titula, portavillanes Carlos III, en todas coincide el mismo nombre. En las tres reacciones que he visto, en las reacciones de mentira, en los tres sitios donde a mí me ha salido prácticamente lo mismo, una redactada de una manera, otra redactada de otra, pero, en todas me sale el mismo, he cortado unas cuantas cosas, porque yo, esto, la verdad, que más quisiéramos, pero, bien. Esto dicen que pasó en el 2019, en el 2019, eh, estamos en el 21, en el 2019. Si esto es verdad, pues, ya va un buen trozo construido. El gobierno en Funciones, en ese momento, he mirado quién gobernaba, ahí había un vacío de poder, porque ahí es cuando el presidente Rajoy había dimitido, y, eh, se estaban, pues, estaban a punto de, de hacer unas elecciones generales, y de ahí tenemos este gobierno maravilloso que tenemos, pues, dice que el gobierno en Funciones, en esa época, aprobó, a toda prisa, un mes de diciembre, por la noche, la construcción de un portaaviones para la Armada Española. Eso es lo que dice. Yo, particularmente, no me lo creo. Ojalá, ojalá, no me lo creo, por varios motivos que voy a explicar al final. Y no voy a documentar, porque yo no me lo creo. Igual, el que está equivocado soy yo, pero yo no me lo creo. Pero, ojalá, ya digo, ojalá. El Consejo de Ministros se reunió en sesión urgente por decreto ley, y aprobó por decreto ley la inmediata construcción de un nuevo portaaviones de 60.000 toneladas de desplazamiento. Y a propulsión nuclear. Ojalá, ojalá, a propulsión nuclear. Dotado de cubierta oblicua y catapultas electromagnéticas, para convertirlo en el buque insignia de la Armada Española y aumentar el poder de disfrazión y de prohibición internacional de nuestro país en toda clase de escenarios internacionales. Obviamente, si se construye este portaaviones, pues, con las fragatas que tenemos y todo lo que tenemos, pues ya podemos desplazar un montón de poder a cualquier parte del mundo. No hay que olvidar que Francia tiene dos. Que el Reino Unido tiene dos. Inglaterra tiene dos. Y que tanto Francia como Inglaterra van a construir uno o dos. No se sabe con el que sepan. Pero uno seguro. Tanto Inglaterra como Francia. Y más grandes de los que tienen. Y más modernos, obviamente. Durante la rueda de prensa posterior, yo es que no recuerdo esto. Y yo... Intento estar informado. En el Congreso de los Diputados, yo tampoco lo recuerdo, la portavoz del gobierno en funciones ha dado a conocer el nombre de un nuevo buque que será el de Carlos III R-21. Yo, es la primera vez que lo oigo. Y es la primera vez que lo he leído. Bueno, si bien durante la misma comparecencia entre los medios no ha indicado ¿Qué medios? Porque yo no lo he visto esto publicado en ningún periódico o ni nada. Lo he visto aquí. Buscando. Y me se ha corrido a buscar portaviones español pensando que me saldría Juan Carlos I y me ha salido esto. Porque Juan Carlos I no es un portaviones. Bien. Si hubieran hecho 50, 100 metros más largo pues sería un portaviones. Pero no. Como lo diseñaron según criterios políticos pues tenemos un portaeromales. Más un portahelicópteros que un portaeromales. Si bien durante la misma comparecencia sigo leyendo, ¿eh? Y mirad mi sonrisita en la cara, ¿eh? Si bien durante la misma comparecencia a todos los medios no ha indicado la composición del ala embarcada con que se equipará a este nuevo portaviones que se construirá íntegramente en España. Oye, pues muy bien si se construye en España mucho mejor. Tecnología tenemos. Medios tenemos. Sabemos construirlo. Pero, ¿y el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, esto ya vendrá después. No obstante algunos expertos que expertos ya están indicando que se deberá de realizar un concurso público en el que se decidirá el modelo de avión que dotará al ala embarcada que será la futura punta de lanza de las Fuerzas Armadas Españolas. Bueno, en estos momentos en estos momentos en el siglo XXI hay poco donde elegir. Muy poquito. Muy poquito. Porque nosotros no le compramos nada a Estados Unidos. Bueno, con dinero se puede comprar todo. Yo siempre lo he dicho. Si hay alguna cosa que le gustan los Estados Unidos es dinero. Si algún banco o alguien que tenga muchísimo dinero quiere comprar los planos del General Ford y ha puestos, ya puestos, pues oye, 13.000 millones de dólares ha costado ese buque de construir. Pues bien, que nos den los planos ya bien hechos cuando han conseguido que flote ese barco recto y que no se vaya a la derecha o a la izquierda. A vavor o a estribor. Que les ha costado yo te ayude. Bueno, pues yo voy a seguir esto y yo creo que como hay tampoco para elegir, pues este buque obviamente iría pues con el Eurofighter Tifón hace falta otro avión que no tenemos o lo fabricamos ya un avión es muy fácil de fabricar. Nosotros tenemos tres para que los conocemos muy bien. El F-18 Horner el Eurofighter Typhoon E españolizado totalmente y el Mirage. Pues no hace falta ir muy lejos. O se construiría un avión español o sería el Eurofighter Tifón el Rafael M y el futuro Eurofighter Naval. Creo que mañana o pasado mañana va a salir el Eurofighter Naval. Aunque esta última decisión dependerá del presupuesto que asigne a dicho programa la derrotación de futuras aeronaves embarcadas si bien el superávit que ha terminado el balance de la economía española. Bien, en aquella época había superávit es verdad en España que viene el merito. Si fueron inteligentes cosa que no creo cosa que no creo pues harían un apartado muy grande de dinero para construir un portaaviones. Estamos hablando de un portaaviones medio o grande pero no como los que se están construyendo ahora que llevan 90 aviones este llevaría como muchos estímulos. también informan desde el ministerio yo no he oído ninguna información desde el ministerio de defensa que ya se ha previsto conseguir una primera inyección presupuestaria de urgencia gracias a la inminente venta al reino de Marruecos de dos buques anfibios del tipo LPD usados hasta ahora por la armada con los nombres Teralicia L51 y Castilla L52. Concertada el pasado año lo que permitirá estamos hablando de los 18 que permitirá empezar a ahorrar costos en la flota y dedicar ese remanente presupuestario como inyección monetaria para la necesaria fase de estudio inicial previa a la construcción del futuro portaaviones españoles. Yo creo que esto yo creo que yo de verdad que yo esto no me lo creo ojalá me estoy yo equivocado yo creo que es una broma de verdad por otra parte ya se pero hay que divertirse también pero por otra parte ya se ha iniciado contactos con la industria francesa estadounidense y norcoreana para estudiar para estudiar los distintos reactores de propulsión nuclear disponibles que mejor se adapten al modelo de portaaviones CVM español destacando la voluntad del gobierno para que realice la necesaria referencia tecnológica industrial y científica para que se construya nuestro país y que sea lo más ecológico y verde posible con el fin de ajustarse del cual os ha ganado yo no me creo nada de verdad según fuentes oficiales empezará a construir en el 2019 por la empresa nacional Navantia bueno quien no ha construido un buque en Navantia las obras durarán 5 años a partir de la fecha de inicio pues si se empezó en el 19 el portaaviones pues ya está muy avanzado bueno los astillones de Ferrol llevarán el resto de las obras la estructura mientras que diversas piezas se fabricarán en Cádiz y Calcazena mucho trabajo por los astillones mucho trabajo mucho trabajo será una copia en tamaño del R91 francés Charles de Gould de 42.000 toneladas de desplazamiento por el Gould pero con algunas mejoras técnicas obviamente si se construye ahora pues debería de llevar lo mejor de lo mejor y costará aproximadamente unos 3.000 millones de euros como el R91 si es mejor y va más tecnología pues no va a costar aproximadamente lo mismo va a costar el doble 6.000 aquí ya ya se ve el plumero un dato interesante es que el futuro portaaviones será nuclear alucina vecina por lo que puede estar varios años sin repostar y eso se traduce en un mantenimiento mucho menor pero un sobrecoste en la construcción inicial bueno sobrecoste no eso no es verdad tampoco será el primer portaaviones nuclear español esa es la única verdad que hay de momento creo yo en el caso de que sea verdad que se construya un portaaviones pasaremos entonces de tener el LHD L61 Juan Carlos I de 26.000 tonelados técnicamente es un portaaviones ligero multipropósito y buque de asalto pesado no un portaaviones puro como el R11 o el R91 no no es un portaaviones nosotros le llamamos portaaviones pero no es un portaaviones es otra cosa yo no sé como llamarlo es verdad que lleva que lleva aviones es verdad que lleva helicópteros pero yo creo que es más un portahericópteros un buque de transporte yo no sé exactamente como denominarlo la verdad no sé exactamente es un buque imponente es el más grande que ha construido nunca jamás la armada española esto sí que es verdad porque esto existe pero el Carlos III no junto con los nuevos portaaviones de 42.000 toneladas posiblemente se llamará Carlos III en eso coinciden las tres fuentes que yo he consultado en el nombre Carlos III opinión 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 particularmente aunque varios medios publicaron esa información yo personalmente creo que esto es una broma o un bulo o directamente una mentira yo no creo que esté hecho de mal hacer yo creo que es un ejercicio de 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 como somos españoles de reírnos de nosotros mismos y ya está que más quisiéramos ojalá fuese verdad porque si fuese verdad cosa que yo personalmente dudo directamente no me lo cree no me lo cree en el 2023 dispondríamos de un portaviones de verdad cosas que no cuadran para el 2020 para esa fecha con mucho nos tendríamos que dar prisa y ser tremendamente rápidos y buenos cosa que no somos rápidos no somos porque somos tremendamente exigentes buenos sí pero rápidos no no tendríamos un destructor ni tampoco una fragata de la clase F120 tampoco tendríamos submarinos de la clase S90 veis como no cuadra nada pero vamos a seguir con la broma ya que han lanzado la broma pues vamos a seguir es el juego así somos nosotros es que hay hasta fotos hay recreaciones de este portaviones es tremendamente divertido ostras si fuera verdad pero ojalá para entendernos no tendríamos una flota que acompañase a ese lo entrecomillado supuesto portaviones el Carlos y lo más importante de dónde sacamos utilidad que se necesita para construir un buque de esas características más los aviones y los helicópteros que necesita porque no has construido portaaviones hay que poner aviones encima aviones de todo tipo los de combate y los otros bien hay que armarlo porque hoy en día los portaaviones ya son capaces de defenderse ellos solos aunque siguen necesitando su escolta pero van dotados con varios sistemas de defensa muy modernos cañones de rayos láser ametralladoras de esas que se comen directamente un misil bueno es una obviedad que España necesita no uno sino varios portaviones esa es mi opinión yo siempre he dicho un número entre 5 y 6 España tiene muchísimo mar no hay que olvidar que España es una península y encima tiene dos arquipiélagos y uno sobre todo está muy lejos de la península que es las siglas canarias por lo tanto necesita portaaviones y los necesita de verdad cada cosa lo que sea pero al nivel que está la tecnología en la actualidad este buque a todas las luces no sería el más adecuado y conociendo un poco a nuestra a nuestra abriosa armada no optaría por un portaaviones de este tipo el día en que podamos construir un portaaviones construiremos pues el mejor y por supuesto con todos los buques necesarios que necesite este portaaviones vamos a ver todo lo que tenemos aparte y aparte el portaaviones más la flota que acompaña al portaaviones todo lo que estamos construyendo esto es aparte esto es la armada española y aparte dentro de la armada española pues hay una flota que sería la del portaaviones pues vamos a ver que necesitaría este portaaviones me voy a permitir hacer un repaso de cuántos buques necesitaría este portaaviones y apuestos alucinar pues vamos a alucinar vamos a alucinar que sacamos el suficiente dinero porque con dinero se tiene todo se tiene todo pues vamos a comprar los planos totalmente actualizados actualizados ya perfectos de el mejor portaaviones que hay que se sabe que hay lo tiene Estados Unidos se llama el Cherard Ford pues nosotros lo único que necesitamos son los planes sabemos que ese buque inmenso buque va a estar 50 años en el agua sin tocar puerto si toca puerto es porque tiene problemas porque esos buques son aprevisionados en el mar comida combustible para los aviones ropa munición absolutamente todo por lo tanto se necesita una logística impresionante vamos ¿qué necesitaría solo para protegerlo de la logística ya voy a hablar si queréis de memoria 4 destructores que no tenemos mínimo 4 destructores para ser ideal 6 que no tenemos entre 6 y 10 fragatas por lo menos tenemos 4 de la clase F120 y las otras de la clase F110 que no hay ni una sola ni de las F110 ni de las F120 construidas entre 4 y 6 o más submarinos ahí irían mezclados S80 S80 que aún oficialmente no hay ninguno a flote bueno a flote sí pero operativo no y S80 tampoco S90 tampoco no hay ninguno construido a no ser que eso sea un secreto brutal 4 dragaminas los dragaminas hacen varias cosas detectan submarinos te limpian por donde va a pasar las posibles minas y después los que van detrás pues van sembrando si quieren minas y van sembrando sonoboyas y también son los encargados junto con los helicópteros de cazar a los submarinos y también necesitaríamos como mínimo si es un buque tan grande como el Gerald Ford por lo menos 4 buques lanzamisiles que tampoco tenemos como veis hay un montón de cosas a todo esto necesitaríamos por lo menos 4 petroleros 4 petroleros si se digo bien 4 petroleros para todo lo que lleve porque los aviones gastan un montón de combustible entonces tiene que haber permanentemente unos que van y otros que vuelven para que los aviones y los helicópteros y todo lo que te vaya con combustible pues tenga combustible aparte necesitaríamos pues también lo mismo entre 4 y 6 que lleven comida municiones ropa medicinas un montón de cosas esto es cuestión de logística y seguro que me estoy olvidando por ser también tendría que llevar por lo menos dos buques de estos que causan distorsiones espías y que lo escuchan todos si llevan 4 mejor que 2 mejor que 2 y hacer posible un par de porta helicópteros tal vez porta helicópteros porque en el momento en que aparezca un submarino o 2 pues aquello se tiene que plagar inmediatamente el submarino enemigo tiene que ser cazador y anulado o que se abre inmediatamente y eso lo más efectivo que hay aparte de los dragaminas son los helicópteros pues bien imagínense hace falta dinero echarle dinero ahí si 13.000 millones ha costado eso y aparte eso llevan 90 aviones ¿qué aviones vamos a poner? ¿solo Eurohiker? ¿solo Eurohiker? tendremos que buscar otros aviones ¿el Rafael? vamos vamos a recorrer a Rusia si la derecha si oye Rusia le senta la calentura y ya si oye en China ya directamente se desmayan ya de la diarrea bueno yo creo que es mentira no es que creo estoy convencido que es mentira estoy convencido de que es una broma o un sueño un sueño a alguien se le ha ocurrido pues el gastar esta broma porque yo no creo que sea un hate yo creo que esto está hecho para reírme yo creo que está hecho para reírme pero lo he encontrado divertido y por eso lo publico mi opinión es que es una broma un bulo una mentira pero que no está hecha con mala leche es decir está hecha es una manera muy española de decir que nos hace falta esto y que agradecemos de esto si tuviésemos esto si tuviésemos los 5 o 6 que según mi opinión a mi me encantaría tener de verdad cada vez lo digo con más frecuencia me encantaría tener la capacidad de poder hablar con con alguien de la armada o con alguien del ejército y que me esta persona me dijera a mi mira el número que nosotros necesitamos para nuestras necesidades son tantos son 3 no son 5 o 6 como dices tú son 3 o son 10 o son 10 claro eso directamente si encima son atómicos eso quiere decir que van a llevar armamento atómico es decir que España por fin saldría de la mentira esta que tenemos pero tampoco hay nada imposible porque yo el otro día estaba viendo un debate en la televisión donde expertos claro salió el comprado que se notaba que no tenían idea que hablaban de que el gobierno de España el actual desgobierno de España se estaba planteando muy serio el construir entre 10 10 dijeron 10 10 centrales nucleares inicialmente salió el comentarista comprado y dijo claro en la España seca pero indecido que en la España seca no se puede construir centrales nucleares las centrales nucleares necesitan muchísima agua para refrigerar el reactor a no ser que se haga un tremendo el famoso trasnase de agua o tienen que estar al lado de la mar cosa que son muy fáciles de destruir o en la España húmeda y se pueden construir como hay en otros países pues 2 o 3 o 4 centrales nucleares a la vez pero España es el determinado problema de la dependencia bueno yo creo que esto es una una broma una ironía muy grande los españoles somos así de es una manera de hacer notar lo que nos hace falta un portaaviones yo os voy a colgar el trabajo que han hecho estas personas porque en los 3 sitios aparece el mismo portaaviones yo os voy a colgar el portaaviones para que lo veáis yo no creo que ojalá ojalá me equivocara y ojalá tuviésemos un portaaviones oye mejor es un portaaviones que una que no tener nada me iba a decir que una patada en los huevos pero mejor es un portaaviones que no tener nada de momento tenemos a Juan Carlos I pero Juan Carlos I no hace falta ser muy listo eso no es un portaaviones lo hubieran hecho un poquitín más grande y lo hubieran hecho 50 100 metros más de cubierta y un poquitín más ancho pues sería un portaaviones porque podrían decer a bioterrizar aviones de agosto y no tendríamos el problema que queremos pero como se siguieron criterios de políticos pues sí tenemos un buque inmensamente grande que puede transportar una auténtica barbaridad de tropas y material que tiene quirófanos que tiene de todo pero eso está pensado más para la UNE para ayudar a un país o lo que sea pero como barco de guerra yo no lo veo como un buque de guerra sí pertenece a la armada es un buque impresionante tú lo ves y dices que grande es esto pero pero no es un portaaviones pues bueno ojalá pudiéramos tener el Carlos III me da igual que se llame Carlos III que Repito Brillo pero ojalá tuviéramos un portavilla pero si nosotros de verdad queremos ser esa gran potencia europea pues vamos a tener que sacar primero que nada mostrar al mundo de que somos una potencia nuclear y poner dinero encima de la mesa echar a políticos invertir el dinero bien invertido y sacar es que la divisa la humanidad y nuestra protección el ejército nuestras fuerzas hermanas no es ninguna broma tener por seguro porque si no tuviésemos el ejército que tenemos las fuerzas hermanas que tenemos en la actualidad nosotros como país no existiría porque Marruecos ya no se hubiera invalido o otro país no se hubiera invalido y eso es una cosa que hay que tomarla muy en serio muy en serio y que España tiene necesidades serias armamentísticas sí y necesitamos sobre todo reforzar el ejército del aire no hay que olvidarse el ejército de tierra pero el ejército de tierra está bien no está perfecto pero está bien pero flojeamos mucho en el ejército del aire que también está muy bien comparado con otros países y sobre todo nuestra armada nuestra gloriosa armada pues necesita que salgan las F110 lo más rápidamente posible los S80 lo más rápidamente posible y empezar a fabricar ya los S90 que según he oído yo no sé si será verdad o mentira van a ser loble de grandes y de anchos que los S80 y van a hacer muchísimas cosas y las exaratas F120 pues también van a ser más grandes mucho más grandes que las F110 y van a ser muchísimas más cosas o bueno cuando saquemos los destructores pues entonces ya empezaremos a pensar en el portavillón yo esto me lo tomo como una reacción divertida como somos los españoles con la sorna que tenemos los españoles pues ya que no tenemos un portavillón pues nos inventamos al Carlos III oye ojalá estuviera equivocado y estuvieran haciéndolo porque si esto es verdad y pasó en los 19 y dicen que van a tardar 5 años estamos en el 21 pues oye dentro de 2 años portavillones bueno yo no me lo creo ojalá fuese verdad y nada me imagino que cuando habréis visto el título antes de ver la reacción todo el mundo habréis dicho bravo por fin por fin por fin o mucha gente habrá dicho minuto gilipollas pero en fin hay que reírse hay que reírse un poco de vez en cuando pues nada amigos aquí os dejo con el flamante nuevo portaviones Carlos III que va a llevar 60 aviones imaginaos 60 aviones pero que aviones vamos a llevar Dios mío que aviones vamos a llevar pues hasta aquí amigos hay que reírse hay que reírse ojalá ojalá fuese verdad un abrazo muy grande desde Valencia de España que terminéis de pasar el día con muchísima salud soy Toni Garcés y que Dios os bendiga mañana más gracias gracias Gracias.